Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para el día de hoy vamos a hablar sobre las principales religiones en Colombia. Es decir, ¿en qué es lo que más creen? ¿En qué conjunto de normas, principios, dioses, leyes, mandamientos creen la mayor cantidad de los colombianos? En primer lugar, la población colombiana es católica, con el 73% de la población creyendo en esta religión. Eso quiere decir que de cada 100 personas te encontrarás a 73 que son católicas. A su vez tenemos que en el segundo puesto están los protestantes, es decir, cualquier persona que pertenezca a una religión cristiana, cualquiera de las iglesias cristianas, que ocupan el 14% de la población colombiana. Es decir, que de cada 100 personas te encontrarás con 14 que son cristianas o protestantes. En tercer lugar, encontramos a las personas que no tienen ninguna religión, es decir, no profesan ninguna religión. Y esta representa el 11% de la población colombiana. Es decir, que de cada 100 personas, 11 no tienen religión. Y finalmente están las otras religiones, donde el 2% de la población creen otras religiones, pueden ser judíos, musulmanes, o tener otras diferentes religiones que son de grupos más controlados o disminuidos. Es decir, que de cada 100 personas encontrarás a 2 que pertenecen a otras religiones. En general, la población colombiana como tal, un 87% considera o sigue las corrientes y enseñanzas de Jesucristo, ya que tanto los católicos como los protestantes siguen las enseñanzas y dogmas de Jesucristo. Es decir, que de cada 100 habitantes nos encontraremos a 87 que siguen las enseñanzas de Jesucristo. Bueno niños, recuerden, no deben ustedes juzgar a ninguna persona o tratarla mal, independientemente de la religión que profesen o de si no tienen ninguna religión. Recuerden que se deben respetar los diferentes puntos de vista y valorar a las personas como tal, y no si creen en alguna religión o no. Bueno niños, espero que hayan aprendido mucho. Hoy los invito a que revisen sus días de trabajo y realicen las actividades que ni nos indican. Nos vemos en la próxima clase niños. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!